Con la consigna de no derrochar dinero en concentraciones públicas multitudinarias, de manera oficial, el abogado Alfonso Eljas Manrique se inscribió como candidato del distrito de Barranca Bermeja. Hoy es un día muy importante, donde me inscribí como candidato oficial a la alcaldía de nuestra ciudad. Quiero enviarle un mensaje a todos los barranqueños, vamos a recuperar la confianza, podemos hacer más. Muy temprano, en compañía de su familia, llegó Alfonso para inscribirse como candidato. Y quiero decirles que nuestro gobierno empieza en la campaña, vamos a hacerlo caminando, escuchando a la gente. Alfonso apartó el primer turno en la registraduría para dejar en firme su aspiración como el primer alcalde del Distrito Especial 2020-2023. Con ideas, con propuestas, sin ataques. La ciudad no está para actos políticos y derroches, la gente está en los barrios, manifestó el candidato, quien anunció que esta misma tarde estará recorriendo las calles de un sector de la ciudad. Pero sobre todo, no empeñando ni entregándole la ciudad a nadie, con independencia, con la capacidad que los barranqueños podemos tomar nuestras propias decisiones. Nuestro gobierno empieza desde ahora. 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 Gracias.